Nos está escuchando Marcela Leiva, que es protagonista de las denuncias más importantes e impactantes que se realizaron allí en el norte argentino, del sur nos fuimos al norte, contra el Clan Sena. Lo hizo cuando todos callaban hace 12 años atrás. Marcela, ¿cómo estás? Buen día, Luis Gazulla te saluda. Hola, buen día, Luis. Buen día para todos. Bueno, se eleva a juicio tu denuncia. Seguramente en la intimidad lo festejaste de alguna manera porque es una reivindicación a todo lo que vos contaste a la justicia hace 12 años atrás. Bueno, sí, por ahí lejos de festejar es algo que aún causa mucha angustia y es revivir todo aquello que pasamos hace 14 años. ¿Qué fue lo que pasaron? Así el público lo sabe, en la real dimensión de lo que fue ese sufrimiento. Y es como bien lo dice la causa, reducción a la servidumbre, privación ilegítima de la libertad, donde fuimos encerrados, bastardeados, fuimos sometidos a una violencia psicológica más allá de lo físico, digamos, porque nuestro cuerpo se resentía de tantas horas de trabajo y de las tensiones diarias que nos hacía vivir en merenciano y su mujer, ¿no? En lo puntual, ¿cómo es que los encerraban y cuáles eran esas violencias que vos mencionás? Bueno, nosotros teníamos un horario de ingreso al obrador, que entrábamos a las 5 de la mañana, a lo cual después del ingreso del último obrero, él le ponía candado al portón y ya no podíamos salir, sufrir largas jornadas de trabajo con el calor que hace en Chaco, ni siquiera podíamos salir a comprar hielo, los insultos permanentes de hacernos sentir que no valíamos nada y que teníamos que hacer todo lo que ellos nos decían porque era la forma que nosotros teníamos de demostrarle al gobierno que estábamos presentes, que en realidad, o sea, nosotros trabajábamos y él siempre como el dirigente que estaba a la cabeza de un grupo de personas que le arrancaba al poder los beneficios. ¿Era en Merenciano o eran los dos, Marcela Acuña? En Merenciano y Marcela, porque jamás se separaban. Marcela era la que siempre daba las órdenes, le decía a Merenciano lo que tenía que hacer, era Marcela la que apuntaba contra algún compañero o que a ella no le caía bien, o en el caso de las mujeres por celos, hasta ridiculizando a las compañeras que por ahí si el pantalón le quedaba un poquito ajustado o que sonrieran a Merenciano o no se podía charlar ni siquiera con los compañeros de trabajo porque ya se las tildaba de P.U.T.A. Claro. Así que, y eso era en lo cotidiano, digamos, todos los días ir al obrador, saber que tenías que cumplir, porque si no te bajaban, bueno, en el caso de algunos compañeros que trabajaban con una beca y otros que pertenecíamos a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que estábamos en blanco. ¿Te sorprendió que haya tantos casos escandalosos de abusos sexuales, violaciones de dirigentes sociales en el Chaco? No, eso era un secreto a voces, donde la mayoría no se denuncia, Luis, por miedo a perder lo poquito que uno tiene, ¿entendés? Esos abusos de si vos no haces tal o cual cosa yo te bajo la beca o la cooperativa o lo que tenga en ese momento el compañero. Eso es moneda corriente en la provincia, al menos los casos que yo conozco. Hay un video que me llega al fin de semana, nosotros lo compartimos en las redes sociales, que tiene que ver con un hermano de un ex funcionario de derechos humanos de Capitanich que dice que va a sacar un libro y que culpa al periodismo de lo que pasó con Cecilia Strezoski. ¿Quién es este hombre y cómo puede ser que haya gente que en nombre de los derechos humanos lo que menos le interesa es saber la verdad con Cecilia Strezoski? La lectura que yo pueda hacer, Luis, es que es otro psicópata más, digamos, que lo único que ellos miran es su propio bienestar, no tienen una mirada objetiva, no tienen un rasgo de humanismo, son psicópatas, son tan psicópatas como lo es Merenciano y como lo es Marcela, este señor Goya que es esposo de la hermana de Marcela Acuña, o sea, todos ellos vivían de la teta del Estado, ¿entendés? O sea, que tiene que defender, digamos, su postura, creo yo, según mi criterio, que esta persona también tendría que estar procesada, él, su esposa Patricia Acuña y todos los que integraban y que sabían muy bien cuáles eran los negocios de Marcela y de Merenciano. ¿A César lo trataste al hijo de Merenciano y de Marcela Acuña, a César Sena? Y a César lo tratábamos cuando nosotros estábamos en el Obrador, te hablo hace 14 años, que César tendría 4 o 5 años, que ya tenía una personalidad especial, era muy retraído y era como que era agresivo con su conducta. Un tema muy comentado dentro del Obrador fue cuando César se puso a jugar por un gatito al cual lo destripó prácticamente y era como que minimizaban los actos o la conducta de César, pero era un chico que no jugaba normalmente como el resto porque muchos compañeros llevaban a sus hijos al Obrador ya que teníamos largas jornadas de trabajo. Bueno, es sorprendente lo que nos contás Marcela, como siempre. Un placer escucharte. Saludos a tus compañeras, a tus compañeros y que sepas que ya estoy hablando con Alejandro. Alejandro que fue tu abogado, así que vamos a seguir en contacto. Te mando un beso grande. Bueno, muchas gracias. Más allá, disculpame Luis, de lo que es el caso de Cecilia y que ahora ellos fueron imputados por la causa que nosotros habíamos denunciado, es como que hay muchas interrogantes, por ejemplo, que den explicaciones de dónde están las viviendas que no se construyeron, que es dinero que ellos recibieron y que muchos de nosotros toleramos el destrato de Merenciano porque teníamos el sueño de nuestra casa, porque ese fue el latiguillo que ellos usaron para cautivarnos a todos. Sí, tenés razón. Son muchas interrogantes y hoy con mis compañeros estamos viviendo momentos de tensión porque con el Merenciano imputado en la causa, con el Merenciano y con Marcela vivimos momentos así de mucho nerviosismo, donde salimos a la calle y estamos mirando para atrás. Volvimos a tener el miedo que tuvimos hace tantos años atrás y esa es la parte de nuestra historia que queremos cerrar, que se termine y ya no tener estos sentimientos de angustia y nos pasa a todos. Te mando un beso Marcela, cualquier cosa estamos en contacto. Gracias, muchas gracias, muchas gracias Luis por haber estado desde el minuto cero. Muchas gracias, que tengas muy buen día. Era Marcela Leiva la denunciante original de trata de personas y de los escandalosos manejos que tenía, no solo de fondos públicos sino con las personas, con los seres humanos. Marcela Acuña, la mujer de Merenciano Sena, su esposo Sena y bueno, esta anécdota que contó del pequeño César Sena a los cuatro años destripando un gato. Ya regresamos.